Tantas, pero tantas cosas que podemos hacer con nuestra imaginación ¡Vamos, amiguitos! ¡Sí! ¡Vamos a hacer nuestra imaginación! ¡Vamos a ser muy divertidos, mili! ¡Y el corcho, mi gesto será genial! ¡Sí, sí, sí! ¡Danos juntas! ¡Vamos, amiguitos! Y es así como agradecemos su preferencia al programa más de Estarde ¡Sí, sí! ¡Para jugar! ¡Nos divertimos de verdad! ¿Y qué dicen mis juguetes? ¡Sí, princesa! ¡Recórcholes! ¡Imagínense! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Imagínense vivir bajo el mar! ¡Ja, ja! ¡Imagínense que todos pudiéramos volar! ¡Con la imaginación lo podemos lograr! ¡Sí! ¡Vamos, amiguitos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar todos juntos! ¡Con la imaginación! Tú très hacer odio, muy divertido! ¡Con la imaginación! Ella soña, soña con nosotros! ¡Con la imaginación! ¡Curriclock mis juguetes! ¡Tudo divertido! ¡Soy! ¡Son!